Empecemos la exploración de las apariencias y personalidades de los actores de Melissa en este año 2024. Ahora sí, sabiendo esto, empecemos. En el lugar número 1 tenemos a Asli Sackar, quien es conocida dentro de esta telenovela como la tía de Melissa, quien tiene 55 años en la vida real. Asli puede mostrar una combinación de su experiencia en la actuación y su vida cotidiana en sus perfiles digitales. Su presencia en redes sociales puede transmitir una sensación de elegancia y un poco de sabiduría. Y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el segundo lugar tenemos a Berfin Alarsin, quien es conocida dentro de esta telenovela como Burra, quien tiene actualmente 15 años. Berfin nos ofrece un vistazo de su vida y personalidad a través de sus redes sociales. Su estilo se puede reflejar su juventud y posiblemente su pasión por la actuación y otras actividades que le interesan en el día de hoy. Y así es como luce ella actualmente. En el lugar número 3 tenemos a Eshi Ulusoi, quien es conocida dentro de la telenovela como la tía de Jessy, quien tiene actualmente en la vida real 33 años. Y es probable que Eshi comparta detalles sobre su carrera actoral, así como otros aspectos de su vida en sus perfiles digitales. Su presencia en redes sociales puede transmitir una sensación de profesionalismo y autenticidad. Y así es como luce ella hoy en día. En el cuarto lugar tenemos a Denise Sirem, quien es conocida dentro de la telenovela con el papel de cura, siendo una joven de hoy en día tan solo 13 años. Y Denise comparte su vida escolar, sus intereses y su incipiente carrera actoral en las redes sociales. Y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el quinto lugar tenemos a Onur Digman, quien es conocido dentro de esta telenovela con el papel de Metin, quien actualmente tiene 42 años de edad. Onur probablemente nos muestra una combinación de su carrera actoral y su vida personal en sus redes sociales. Su presencia puede transmitir un poco de sensación de madurez y profesionalismo, quien tiene 42 años de experiencia en el mundo profesional. Y así es como luce él hoy en día. Y en el último lugar tenemos a la protagonista y la más talentosa de esta serie, Perengok Shieldis, quien es conocida dentro de la telenovela con el papel de Melissa, siendo hoy una joven de tan solo 14 años de edad. Y Bereng nos comparte momentos de su vida cotidiana, su crecimiento como actriz y otros intereses en sus redes sociales. Y así fue como cambió a la pequeña desde el estreno de la novela. Y lamentablemente hasta acá llegó este video en donde conocimos un poco mejor quienes son los actores principales de esta serie y también que nos muestran ellos hoy en día en sus redes sociales. ¡Gracias!